Vamos con la información en tu espacio estelar. Por intentar pasar personas de manera ilegal a Estados Unidos fue detenido José Emiliano, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar. La detención se llevó a cabo en el cruce de la ciudad de Tijuana, en San Isidro, cuando agentes fronterizos encontraron a los cuatro indocumentados en el baúl del auto que conducía Aguilar. El arresto del hijo del cantante ocurrió el pasado 14 de marzo al llegar a la frontera. Durante una inspección, un perro adiestrado olfateó y localizó el cargamento humano. José abrió el baúl y los agentes encontraron a dos hombres y dos mujeres. Cada uno de ellos había accedido a pagar entre 3 mil y 6 mil dólares por personas y entraban exitosamente al país, según informó TMZ. El cantante Pepe Aguilar ya habló ante los medios de comunicación o al menos a través de las redes sociales y esto fue lo que dijo. Pues estamos con él 100%, estamos con Emiliano en corazón, en alma y se equivoca uno en la vida y eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, definitivamente. Tercero, este video también es para dejar muy claro a mis amigos de la prensa, que más bien no dejar claro, sino dar como un recordatorio de cómo es que ha sido mi vida mediática en más de 30 años de carrera. Nunca me he apoyado en el escándalo, nunca ha sido mi estilo ni mi estrategia aprovecharme de situaciones escandalosas, amarillistas, que venden mucho, que se pueden vender, que pueden hacerse uno mucha fama de ellas. En más información, Maki Soler, la esposa de Juan Soler, ya tiene propuesta para regresar a Miami a hacer una telenovela a finales de abril. La familia tendrá que separarse por un tiempo, porque Juan Soler ya tiene trabajo en Azteca, en nada personal, y como también se comenta, pues resulta también que esta Maki Soler estará en otro proyecto. Ahora, no solamente ella ingresa a Telemundo, también Juan José Ulloa. Sí, este conductor que conocimos a través de programas de televisión de Televisa, pues bueno, este conductor estará de regreso en la pantalla, pero a través de Telemundo. Recordamos que en Televisa hizo programas como Muévete, como el programa Hoy, como el programa Big Brother, no manches, 100 mexicanos dijeron, también estuvo en Guerra de Chistes, y una de sus últimas participaciones fue Vas con Todo y Cero en Conducta dentro de Tour Nocturno, y pues ahora Juan José Ulloa ingresa a Telemundo. En más notas, el sábado fue el gran día. Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares, la ex Miss Universo llegó al altar y le dio el sí, la capilla del colegio de San Ignacio de Loyola en las Vizcaínas, en el centro de la Ciudad de México. Desde la mañana, la empresa de banquetes Coleman comenzó con el arreglo del salón. Entre los invitados estuvieron Alejandro Fernández del Potrillo, Claudia Álvarez, Carlos Rivera, Daniela Romo, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Cintia Rodríguez, el piloto Checo Pérez, Pati Cantú, Jackie Bracamontes, Priscila Perales y algunos invitados más. ¡Felicidades! En más información, Brad Pitt apareció en público notablemente delgado, vestido con jeans este fin de semana, con una playera blanca y una chamarra negra. El actor de 53 años iba llegando a un estudio de arte local en la ciudad de Los Ángeles, donde se ve muy delgado después de su separación con la actriz Angelina Jolie. En más información, Edgar Vivar dio a conocer a través de una entrevista en la revista TV Notas que padece Alzheimer. Desafortunadamente, el señor Barriga, o Ñoño, que lo conocimos a través del proyecto del Chavo del Ocho y Chespirito, desafortunadamente tiene esta enfermedad degenerativa. Por lo tanto, él comenta en su portada de la revista que, bueno, tratará de retirarse cuando esté todavía lúcido. Fue lo que comentó a través de la publicación. Algo similar vivió Leonor Hilda Ochoa, que, bueno, le avisaron antes de que estaba padeciendo Alzheimer y eso le permitió organizar su vida y carrera. Aquí la información breve del espectáculo. Les mando muy fuerte abrazo a toda la gente que me vea a través de tu espacio estelar. Les comento que me pueden encontrar en todas las redes sociales. En YouTube estoy como Alejandro Zúñiga, Alejandro Zeta Radio. Subimos videos todos los días con muchas exclusivas. A través de Twitter como Alejandro Zeta Radio. A través de Instagram, que es mucho más personal. También a través como Alejandro Zeta Radio. Y Facebook como Alejandro Zeta Show. Les mando muy fuerte abrazo. Les deseo un excelente, excelente día. Abrazos a todos en el programa. Y nos vemos la próxima semana a través de tu espacio estelar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!